Aquí tienes tu guía de inicio rápido para revertir la diabetes tipo 2. Una enfermedad completamente reversible. La mayoría de los médicos, dietistas y especialistas en diabetes afirman que es crónica y progresiva. Pero eso es una gran mentira. La diabetes tipo 2 es casi siempre reversible y esto es fácil de demostrar. Buena noticia. Mas del 50% de los adultos estado unidenses tienen prediabetes o diabetes. Reconocer esta verdad es el primer paso para revertir tu diabetes o prediabetes. Supongamos que tu amigo es diagnosticado con diabetes tipo 2 y pierde 50 libras. Increíble, verdad? Dale, me gusta, y suscríbete para más información. Has click en el enlace debajo del video. Gracias y que tengas un excelente día.